¡Ey! ¿Por qué están sacando armas? ¿Estás en México, puto? ¡Estás en México! ¡Estás en México! ¡Estás en México! ¡No estás en Belice! ¡Estás en México! ¡La última, la última! ¡Ey, ey, ey! ¡Están en México, puto! ¡Vínalo! ¡Vínalo! ¡Juega a la verga! ¡Tame esa puta madre! ¡Juega a la verga! ¡Yo mazai bitch! ¡Yo mazai! ¡Yo mazai fuck! ¡No me! ¡Pues hermano! ¡Pues hermano! ¡Dame mitad! ¡Dame mitad! ¡Pues hermano! ¡Pues hermano! ¿Entran a México? ¡Pues hermano! ¡Calmado patrón! ¡Ya saben sus labores Luceras! ¡Pues hermano! ¡Pues hermano! ¿Por qué no nos devuelven a América? ¡Vamos! ¿Dónde está Belice? ¿Dónde está Belice? ¿Dónde está Belice? ¿Dónde está Belice? ¿Por qué fue rojo? ¿Dónde está Belice? ¿Dónde está Belice? ¿Dónde está Belice? ¿Dónde está Belice? Pero la bolsa estaba en México y no estaba Belice No se me hace problema La mitad de México, la mitad de Belice ¿Por qué no se agarraron la onda cuando estaban del lado mexicano? Llegaron los ronos ¿Por qué no van a tener los cartuchos? Sube la bolsa Ahí ves para Belice ¡Se ama! ¡Aquí está Belice! ¿Quién es que llega a la corte esto? Ya va a ser la corte Pero yo tengo grabados cuando va a entrar ¿Están grabados peces?